Hola gente, ¿cómo están? Tenemos que hablar de la Euro, porque sí, hoy se juegan los octavos de final de la Euro y lo tenemos que analizar los partidos. También tenemos que analizar, porque también tenemos Copa América, últimos partidos del Grupo A, y tenemos que hablar de absolutamente todo. Venga, intro y empezamos. Y sí gente, hoy tenemos partidazos. Hoy los partidos que se vienen son partidos muy buenos. Y es que hoy juega la selección alemana, hoy juega la selección italiana, hoy juega Suiza y hoy juega Dinamarca. ¿Cuáles son los partidos? Alemania juega contra Dinamarca y Suiza juega contra Italia. Veremos al final quién acaba ganando estos partidos. Van a ser partidos muy peleados, partidos muy duros, partidos muy pero que muy peleados, especialmente ese Suiza contra Italia. Hay mucha gente que dice que no pasa absolutamente nada, que Italia es favorita, porque mucha gente piensa que el escudo pesa. Pero en estas generaciones ya de exactamente igual, especialmente esta generación italiana nueva, que a mí no me asusta y no asusta absolutamente nadie. Pasaron a la siguiente ronda, vamos, en el último minuto, porque estaban prácticamente eliminadas. Fue hasta el minuto 92 que le metieron ese gol a Croacia. Una Croacia que ya está totalmente terminada. Una Croacia que ya sus mejores épocas pasaron. Que fue una generación muy buena la Croata, pero ya está, ya quedaron atrás. Y yo creo que esta selección italiana va a volver a quedar fuera de unos cuartos, de unos octavos de final o unos posibles cuartos de final. Pero lo que estoy seguro es que la selección italiana no va a llegar a una semifinal de la Eurocopa. Porque sí, después de haber ganado ese mundial en el 2006, la verdad es que no hemos visto a la selección italiana. No la hemos visto ni en los mundiales. Y es verdad que ganaron la última Eurocopa, pero ya está. No tienen absolutamente nada y yo no creo que vayan a poder ganar la Euro. Y mucho menos poder pasar a una semifinal. Entonces, veremos qué acaba pasando. Les voy a enseñar cuáles son los partidos, porque son partidos muy interesantes. Entonces tenemos que es un Suiza contra Italia y un Alemania contra Dinamarca. A ver, vamos a analizar los últimos tres partidos de cada selección para ver a quién le ha ido mejor. Entonces vamos primero con este Suiza contra Italia. Los últimos tres partidos de la selección Suiza, ¿cómo le han ido? Hay que recordar que la selección de Suiza estaba en el mismo grupo que Alemania. ¿Y cómo les fue en ese partido? Déjenme se los enseño para que lo puedan ver bien. Ahí está. La selección alemana y Suiza empataron uno a uno en el último partido de grupo. Y así es como pasó Suiza como segunda de grupo. Luego tenemos que también le ganó 3 a 1 a Hongaria. Y luego también empataron a uno contra Escocia. Entonces, es verdad, a priori Italia debería de ser favorita y seguramente lo es. De hecho, ya tenemos hasta alineaciones porque el partido ya es en breve. Aquí tenemos las alineaciones de los dos equipos. Pues la selección italiana, ¿contra quién ha empatado? ¿Contra quién ha jugado? Bueno, la selección italiana estaba en el mismo grupo de España y España le pegó un baile. Fue 1-0, pero en realidad tuvieron que haber sido por lo menos 3 o 4-0. Ahí la selección italiana tuvo mucha suerte. Luego contra Albania apenas pudieron ganarle 2 a 1 en un partido donde inclusive Albania empezó ganando 1-0. Y luego contra Croacia, lo que estábamos platicando, hasta el último minuto pudieron meter ese gol que les dio el empate y la clasificación. Entonces, este partido para mí va a estar muy parejo. Sí creo que va a acabar ganando Italia. Sí creo que al final la selección italiana va a acabar pasando. Pero no va a ser un partido fácil para ellos. Yo creo que va a ser un partido que inclusive no descartaría que se fueran a tiempos extra. Empate y tiempos extra, ya sea 0-0, 1-1. No, tampoco creo que vaya a haber muchísimos goles. Y yo creo que entre más pase el tiempo, más nerviosos se van a poner los italianos y más campo van a ganar los suizos. Entonces, veremos quién acaba pasando. Pero yo sí creo que Italia es un poquito más favorita. Me quedaría con un 51-49 a favor de Italia. Pero sí creo que es favorita. Luego vámonos al otro partido. Vámonos a la otra eliminatoria. Porque sí, la selección alemana juega contra la selección de Dinamarca en un partido que va a ser una auténtica locura. En un partido donde así como el Italia suiza va a ser un partido muy parejo. También creo que aunque sea muy favorita la selección alemana, también creo que este partido va a ser muy parejo. Vamos a ver los últimos tres partidos de la selección alemana. Cómo le fue en fase de grupos para repasar absolutamente todo. Y tenemos que le ganaron 2-0 a Hungaria. Bueno, empataron a 1 contra Suiza. Y a Escocia le metieron 5. Le metieron la manita. Pero aún así, vean los partidos y vean cómo quedó la selección de Dinamarca. Porque la selección de Dinamarca empató esos tres partidos. Pero es que en todos los partidos jugaron contra la selección inglesa. Mucha gente dice que la selección inglesa es favorita. Entonces empataron a 1. Empataron a 1 también contra Devenia. Y contra Serbia empataron a 0. Entonces sí, a priori es favorita la selección alemana. Pero yo creo que algún susto se va a llevar la selección alemana contra la selección de Dinamarca. Dinamarca es un equipo que suele defenderse muy bien. Que saben perfectamente bien a lo que juegan. Y no me sorprendería para nada si le sacan algún buen susto por ahí. Entonces esas son las eliminatorias de la Euro. Esos son los cuartos, los octavos de final que se vienen hoy. Como les digo, mis favoritos, Alemania e Italia. Pero yo creo que van a ser partidos muy, pero que muy cerrados. Y no me sorprendería que si hay algún tipo de sorpresa. Y ahora vámonos a la Copa América. Porque sí, también tenemos partidos en la Copa América. Juega la Argentina. No creo que vaya a jugar Leo Messi porque tiene una pequeña molestia. Y parece ser que lo van a guardar para cuartos de final. Pero Leo Messi juega. Juega la selección argentina. Y vamos a ver contra quién juega la selección argentina. Y es que tiene un grupo, bueno, bastante, bastante complicado. Pero ya está hecho absolutamente todo. Tenemos el argentino. Déjenme me muevo más para acá para que lo puedan ver y lo tengan más centrado. Tenemos este Argentina contra Perú. Que a priori, y ahorita les voy a enseñar la tabla para ver un poquito. Para entender cómo debería estar todo. Yo creo que inclusive con suplentes, Argentina le debería de ganar a esta selección peruana. Que siendo sinceros no trae nada. Entonces yo creo que Argentina va a acabar ganando. O en el peor de los casos, va a acabar empatando el partido. Luego también tenemos este Canadá-Chile. Una Canadá que yo ya dije muchas veces que para mí, los que iban a pasar la siguiente ronda, iba a ser Argentina y la selección canadiense. Entonces veremos quién acaba pasando. Pero ojito con Canadá. Que pinta muy bien. Y no me sorprendería que llegaran a inclusive cuartos de final. Y luego contra una Chile que también se está jugando la vida. Vamos a ver la tabla. Porque sí. Tenemos que Argentina va primero seis puntos. Y en gol. Déjenme les pongo esto bien otra vez. Ahí estamos. Entonces tenemos que la selección Argentina va primero de grupo. Seis puntos. Y vamos, es muy difícil que alguien le pueda sacar el primer lugar. ¿Qué tendría que pasar para que alguien le quite el primer lugar? Que Argentina pierda. Y que Canadá acabe ganando como 4-0. Para que puedan tener mejor diferencia de gol. 3-0. No, 4-0 tendría que ser. Para que tengan mejor diferencia. No, 3-0. No, con 4. Tendría que ser 4-0. Que le gane 4-0 a Chile. Para que tenga mejor diferencia de goles. Y entonces que Chile o que Canadá pase como primero. Cosa que no creo que vaya a pasar. Yo creo que Canadá va a ir a buscar o la victoria o el empate. Y con eso creo que le sirve bastante bien. Y no va a ir a buscar golear. No va a ir a buscar el primer lugar. Porque tampoco le hace mucha diferencia. Enfrentarte a Venezuela o enfrentarte a Ecuador o a México. Para mí somos todos del mismo nivel. Entonces, por eso no hace mucha diferencia. Y por eso creo que Argentina ya tiene 99.9% asegurado ese primer lugar. Y que van a jugar en Houston, en el NRG Stadium. Entonces, luego tenemos, como les digo, Canadá-Chile. Para mí empatan. No, para mí, sí vamos a decir un empate y que pasa a Canadá. Pero creo que... Ah, bueno, sí. No, un empate o una victoria de Canadá. La verdad es que no veo Chile ganando el partido. E inclusive los dos tienen muy mala diferencia. De hecho, los tres tienen la misma diferencia de goles ahorita que lo veo. Entonces, ojito también. Perú tiene que ganar 100% para poder pasar a la siguiente ronda. Un empate no le sirve. Porque inclusive aún perdiendo Canadá, estaría pasando por encima Perú o Chile. Entonces, ¿qué es lo que le conviene a Perú? Bueno, que empaten Canadá y Chile. Y ellos ganar su grupo. Y ellos ganar la Argentina para ponerse con seis puntos. Si al final gana Chile, queda prácticamente fuera. Aunque obviamente va a depender de los goles y todo eso. Pero bueno, seguramente los que acaben pasando para no envolvernos tanto va a ser Argentina y Canadá. Y ya está. Y se acaba absolutamente todo. Argentina seguramente le empate a Perú o le gane a Perú, aunque le sean con los suplentes. Y Canadá seguramente empate o le gane a Chile. Y con eso acabará absolutamente todo. Pero bueno, gente. Muchísimas gracias por ver este video. Y nos vemos a la próxima. Adiós.